... Experto en Relaciones Internacionales de TELAM, el querido Néstor Gorojoski, buenos días. Feliz Juan Domingo. Felicidades, querido compañero, ¿cómo andás? Un gusto poder salir por la radio contigo realmente. Un honor para nosotros, Néstor. Acá estamos con Ricardo Plazaola, con Luis Hipólito Alén, con el querido Diego Carbone, con Norita Lafón, escuchándote con atención. Bueno, antes que nada yo voy a tener que levantar mucho puntaje para igualar. Escuché un poquito a Nora Lafón mientras estaba hablando. Bueno, nada, vamos a ver si logro llegar a esas alturas. En otro tema, vamos a ver qué tal vez sale. Néstor, nos gustaría que nos des tu panorama del tema de Gaza. Bueno, sí. Bueno, lo primero que quiero decir es lo siguiente. No se puede hablar del tema de Gaza como si fuera el tema de Gaza. No es solamente eso. Hay momentos en que ciertas circunstancias históricas generales se concentran sobre un punto, pero es como, sería absurdo decir que cuando Hitler invade a Polonia, para dar un ejemplo muy extremo, el tema era Polonia, el tema era el reparto del mundo que Alemania estaba discutiendo. Esto es muy importante. Y la tragedia que cae sobre los gazatíes y sobre muchos de los que rodean a Gaza, aunque por supuesto son dos niveles de tragedia muy diferentes, y eso yo lo tengo muy en claro, indudablemente se debe a que en ese punto del planeta se han concentrado tensiones, contradicciones, impedimentos, ambiciones, deseos, que abarcan al conjunto de la humanidad. Así es como realmente corresponde entender esta tragedia de Gaza. Sería muy difícil explicarlo en una breve intervención periodística, todos los detalles, pero me imagino que, por solo mencionarlo, a más de uno en este instante se le está prendiendo una lamparita en la cabeza y diciendo, a la pucha, parecería que podría ser así. Yo nunca me voy a olvidar, y esto tiene que ver con la región, aunque no con el lugar exacto. Algo que alguna vez me decía cuando yo estuve por Belgrado, un año después del bombardeo, en marzo del 2001, un Sergio, que él me decía, nosotros sabemos que construimos nuestra casa en medio de la autopista, pero es nuestra casa y la vamos a defender. Bueno, los palestinos, a mi modo de ver, se encuentran en cierto modo exactamente en la misma situación, solo que con un dramatismo exacerbado por todo lo que se juega en el Medio Oriente. Y lo que se juega en el Medio Oriente es, en el fondo, la hegemonía mundial. Más y menos. Desde hace por lo menos 60, 70, 80 años que sucede eso en el Medio Oriente, y contra su voluntad probablemente se ha convertido en la plaza de toros del planeta, donde se chocan los toros entre sí, o si queremos también usar otro símil de otro pueblo, como dicen los africanos, cuando pelean los elefantes, el que más sufre es el pasto, ¿no? Creo que esto es lo que le está pasando a toda la región, y en particular al antiguo mandato británico de Palestina. Que no hay que olvidarse de que esto empezó como un mandato británico. Los argentinos sabemos que si algo empieza como británico en territorio que no sea la ciudad británica, es algo que está mal. Tenemos por lo menos esa conciencia histórica de las invasiones inglesas, y quizás desde antes. Bueno, ahí hay mucha herencia de todo eso, pero no me quiero extender sobre esa cuestión, quiero ir al meollo, pero me importaba mucho, Martín, empezar por poner esta cosa en su lugar, ¿no? O sea, Gaza no es Gaza, Gaza es la lucha por la hegemonía global concentrada sobre un territorio del tamaño del Partido de la Matanza, donde viven dos millones y medio de personas. Esto es lo que yo quería decir para empezar a hablar, si les parece bien, no sé. Claro, claro. Sí, sí, perfecto. Bueno, en segundo lugar, lo que sí creo, y esto podemos discutirlo en otro momento, pero por lo menos yo creo que es así, es que los métodos del bárbaro ocupante no pueden ser los métodos del civilizado que se quiere liberar, o del barbarizado que quiere acceder a la liberación en un combate contra el bárbaro ocupante. Contra lo que todos dicen, en la Argentina, la famosa división entre civilizados y bárbaros, de la que hablaba ya Sarmiento, el que lo estampó en un libro, en realidad los civilizados eran aquellos a los que Sarmiento llamaba bárbaros, y los bárbaros eran aquellos a los cuales Sarmiento llamaba civilizados. No es demasiado distinto lo que ocurre en Medio Oriente, más allá de que ahí hay componentes de otro tipo mucho más tremendos, porque lo que hemos tenido en la Argentina fue una guerra civil, y lo que tenemos en el Medio Oriente, como les decía al principio, es consecuencia de luchas por otro parte del mundo, donde en el fondo ni siquiera los israelíes son verdaderamente dueños de su destino, aunque estén convencidos de que es así. Este es otro elemento del drama que explica, entre otras cosas, la violencia brutal de los israelíes, que en el fondo de su corazón no ignoran, que no pueden hacer nada si los Estados Unidos le dicen no lo hagas de ninguna manera. Porque, entre otras cosas, como mucha gente piensa en muchos lugares, muchos analistas incluso lo han dicho, cualquier paso en falso en el sector donde están Israel y los palestinos puede llegar a terminar en una guerra mundial. Alexander Dugin, que es una persona con la cual particularmente yo tengo muchísimas diferencias de criterio, digamos, estratégico y hasta filosófico, hizo hace poco un análisis táctico de la situación en el Medio Oriente que muestra cómo, por una serie de acciones, todas ellas posibles, todas ellas probables, con mayor o menor grado, esto puede terminar en una confrontación nuclear por lo menos limitada, si es que se puede hablar de una confrontación limitada en el tema de armas nucleares. Esto no sería una imposibilidad, miren hasta qué punto está el mundo, todo el mundo, pivoteando sobre este asunto de guerra. Bueno, Estados Unidos ha sugerido que puede ser controlable y puede haber una guerra acotada nuclear, ¿no? No, sí, por supuesto, por supuesto, Estados Unidos cree eso. Bueno, hay ciertos casos en los cuales Estados Unidos, eso son palabras vacías, es decir, en el caso de Rusia, sabe perfectamente Estados Unidos que Rusia está en condiciones de, entre comillas, y por favor, comillas muy gruesas, pegar más fuerte. Digo más grueso porque esos golpes que mueren centenares de millones de personas en dos, tres días, no sabemos qué puede pasar, digamos. El impacto sobre la vida humana va a ser desconocido para nosotros. Sabemos que es mucho peor que la peor de las películas que nos hablan de un mundo apocalíptico, seguramente. Así que eso seguramente hasta el más loco de los analistas del Pentágono y del Departamento del Estado sabe que hay que evitarlo a toda costa. Pero no tanto así en el caso de una posibilidad de un conflicto donde, por ejemplo, una de las víctimas sea Irán. Entonces, como Estados Unidos ya sabe cómo se hace para tirarle bombas atómicas a poblaciones indefensas, porque lo hizo, es el único país que lo hizo, entonces pueden llegar, como bien decís vos, a suponer que se puede controlar. Néstor, hablando de Rusia, este conflicto que se acaba de aceptar y no sabemos cómo sigue, se me ocurre, te pregunto, si perjudica a Selenki y a su búsqueda de auxilios y de ayudas para mantener su guerra. Es una gran pregunta. En realidad sí, justamente. Esto es parte de los desequilibrios mundiales que se están resolviendo. Digamos, la verdad de las iraneses es que nadie dijo mejor cómo se resuelve este problema que hay en el Medio Oriente que el canciller ruso a pocos días de que sucediera el atentado, pero creo que al día siguiente del ataque de Hamas contra el Estado de Israel. Y cuando dijo algo muy simple, algo muy simple, dijo, a los palestinos, las Naciones Unidas se han comprometido a devolverles un Estado propio, independiente, con capital en Serenismo Oriental. Ahí tenemos que ir. Esto es el meollo de la cuestión. Este es el meollo de la cuestión. Desde el momento en que Naciones Unidas aprobó esa resolución, es decir, la instancia más parecida a algo así como una especie de parlamento global del planeta, llegó a esa resolución, toda la actividad de los Estados Unidos y del Estado de Israel que opera como base de avanzada de los Estados Unidos. Yo me acuerdo en la década del 60, los sionistas de izquierda planteaban que, bueno, que en Israel no hay una sola base norteamericana. ¿Cómo dicen que somos peones de Estados Unidos? Bueno, no hace falta que haya bases norteamericanas en Israel. La independencia misma de Israel formó parte de la agresión norteamericana contra Inglaterra en el mundo colonial apenas terminó la Segunda Guerra Mundial para ocupar el lugar de Estados Unidos que ocupó Inglaterra en el resto del mundo. O sea, no hace falta. Bueno, efectivamente acá lo que está habiendo es una gigantesca confrontación, gigantesca y mucho más grande que lo que sean las confrontaciones bélicas, pese al costo en sangre que tienen las segundas y no tienen la primera. Una confrontación económica y civilizatoria entre dos grandes potencias. Una que está emergiendo y otra que se ha encaramado al nivel de hegemónica mundial después de la Segunda Guerra Mundial y no quiere bajar de ahí. O sea, de un lado tenemos la China y del otro lado tenemos Estados Unidos. Aún la guerra de Ucrania es parte en realidad del ataque de los Estados Unidos contra la China. A través de Rusia, que no por casualidad apenas se dio el ataque de Ucrania, selló un acuerdo estratégico que ya está en funciones y que ya venía de antemano, un par de años antes, encabezando la política exterior de China y de Rusia lentamente, cada vez más, entre Rusia y China. O sea, en este momento hay una especie de gran bloque geoestratégico que se extiende. Desde Bielorrusia hasta el mar de la China, unos 35 millones de kilómetros cuadrados, donde viven 2.000 millones de personas, digamos un poquito menos, pero también enorme de gente, que están trabajando en común, de acuerdo a objetivos estratégicos comunes para no ser aplastados por otros países encabezados por los Estados Unidos. Bueno, esto efectivamente significa que tiene que haber una distribución de fuerzas adecuada en aquellos lugares que se abren como frentes de batalla. Es muy buena la pregunta, porque la respuesta es, claro que lo juró a Zelensky, pero Zelensky nunca fue otra cosa que un peón sangriento. Esto es lo que se demuestra acá. O sea, más allá de todos los cálculos delirantes, de la camarilla gobernante en Kiev, la verdad es que ellos nunca fueron otra cosa que un peón. Quiero acotar que ha habido declaraciones del régimen golpista y criminal de Kiev, donde ellos han llegado a decirle a Europa que ellos le iban a enseñar a ser europeos a los europeos. Y no lo dijo cualquiera, lo dijeron ministros del gobierno, principales y cabezas del gobierno. Imagínense caer de ahí a reconocer que son peones en un ajedrez mucho más complicado donde ellos están para servir de carne de cañón. Efectivamente, sí, esto es un problema para Ucrania, tal como lo has dicho. Pero volviendo al Medio Oriente, yo quisiera enfatizar algo que dije al principio. Y es que más allá, más allá de que todos entendemos perfectamente el derecho del pueblo palestino a elegir los caminos de su propia liberación nacional, hay dos cosas que no podemos dejar de tener en cuenta. Primero, que el pueblo palestino forma parte de la nación árabe, que tal como la nación latinoamericana no ha logrado constituirse, y a la cual se le impide, con muchas alianzas de árabes locales, de sus fallos traidores a la patria, en diversos países, lograr esa unidad que para ellos es tan importante como para nosotros la unidad de América Latina, y quizás más que eso. Y que el papel crucial que desempeñe el Estado de Israel para impedir esa unidad, no se puede minimizar. Entonces, el problema del pueblo palestino, el problema del pueblo de Gaza, el problema del pueblo de Cisjordania, fíjense que hace un tiempo se ha dejado de hablar del pueblo palestino y se habla de Gaza y de los palestinos. No sé si se dieron cuenta ese detalle. O sea, el lenguaje balcaniza lo que ya está balcanizado, ¿sí? Es como una cosa realmente muy dramática. De golpe es como que si La Matanza fuera un país y Provincia de Buenos Aires fuera otro país. No, no, es todo Provincia de Buenos Aires. No me inventen eso. Yo por eso me resisto a hablar del problema de Gaza. Perdón, me fui un poquito, pero vuelvo rápidamente. Este problema, específicamente, solo se resuelve como un problema donde la nación árabe se reunifique y, por supuesto, acepte como parte de esa gran nación laica, ¿no? Como pretendía Yasser Arafat, laica, no religiosa, con lugar para todos, un lugar para una realidad existente que ya hay, que es la existencia del Estado de Israel, con varios millones de personas ahí, pero en su lugar, en sus límites, y respetando a los demás, y en lo posible dejando de ser, que esta es una de las condiciones más difíciles de cumplir, dejando de considerarse y proclamarse el país de los judíos. Porque hay muchísimos judíos afuera de Israel, y es probable que Israel no pudiera existir sin muchos de esos judíos, en particular la comunidad judía norteamericana, y ciertos sectores de la comunidad judía norteamericana, porque no todos los judíos de Estados Unidos son sionistas, y mucho menos apoyan al Estado de Israel en las barbarias que comete contra el pueblo árabe, que quiere civilizarse. Entonces, digo, ¿cómo que deje de reconocerse como Estado judío? O sea, hay un Estado donde hay una estructura donde se le da a los judíos preeminencia por la definición que viene de la época de Inglaterra y su mandato maldito de 1918 y 1920. Bueno, eso tiene que terminar, porque los árabes tienen ahí un problema, una espina real clavada, miren los mapas, en el corazón mismo de la nación árabe, en el corazón geográfico, no necesariamente en el corazón geopolítico o en el corazón geoeconómico, pero en el corazón geográfico. O sea, entre el sector oriental de la nación árabe y el sector occidental de la nación árabe está enclavado el Estado de Israel. Ellos también han sido puestos ahí, pero ellos han sido puestos ahí, no se pusieron solos, para cuidar que no se construya una autopista, que es la autopista que uniría a todo el Medio Oriente en una gran nación, con respeto a todas las nacionalidades integrantes, en armonía y en crecimiento y en paz. Y esto último que acabo de decir, no sé si se dan cuenta, es el lenguaje de la China, cuyo papel pacificador en el Medio Oriente ha llegado a un punto en el cual ese papel pacificador llegó a unificar, por lo menos parcialmente, a Irán con Arabia Saudita, los Estados que se odian entre sí por muchos motivos. Bueno, mi impresión personal es que más allá de las intenciones de los oprimidos que han elegido pegar un fuerte y duro golpe de carácter técnicamente terrorista, es decir, hacerse conocer por el terror, mostrar que existen, decir, acá estamos nosotros, por un método de terror, impulsando el terror sobre un pedazo de la población israelí. Abro paréntesis, donde hay muchos descendientes de argentinos y argentinos además, cierro paréntesis. Digo, ese método, que es el método del opresor, yo no sé si me sirve al oprimido, porque genera problemas en este arco de paz que estaba atendiendo la China en el Medio Oriente y vamos a ver cómo logra recomponerse esto. No es menor, es muy trágico y por ahí suena muy frío lo que estoy diciendo, porque uno no necesita ser... Hay que ser muy mala persona para darse cuenta de lo que va a pasar en Gaza y lo que está pasando ahora. Hay que ser muy perverso para no darse cuenta de lo que está amenazando y fue el concumplido. Ahora, Néstor, ¿vos crees que todo esto es herencia de que cuando Churchill dibujó en una servilleta los distintos países que iba a armar en todo el mundo árabe y dividió a la nación árabe en un montón de pequeñas naciones? Bueno, en realidad no fue Churchill y no fue en una servilleta. Están los mapas del pacto que además el propio Estado de Israel considera un documento fundacional de su propio Estado del mapa por el cual en ese momento Francia y el Reino Unido se repartieron al Medio Oriente. El único mapa que hizo Churchill en una servilleta es el mapa que dividió con lo que se llama la Zeta de Churchill Jordania de Arabia Saudita. ¿Por qué? Sí, porque a los ingresos les convenía para que el mandato británico de Palestina como sucedía hasta que se hizo la división ocupara Palestina y Jordania en un solo Estado en el norte de la Península Arábiga en realidad en el límite entre el mundo mediterráneo y la Península Arábiga. No es Churchill es el tratado Sykes-Picot que son los tipos que fueron Sykes por Inglaterra y Picot por Francia quienes en 1916 es decir en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial ante la eventualidad de que fuera derrotado el Imperio Otomano se iban a repartir como potencias coloniales todos los territorios y las zonas de influencia en todo el área que le iban a quitar a Turquía. Este es realmente el origen de la Constitución. O sea, viene desde la Primera Guerra Mundial entonces la cosa. Viene desde la existencia misma del régimen imperialista en el planeta. El régimen imperialista es decir voy a darte dos ejemplos distintos a los del Medio Oriente mirate por un minuto de la Nación Arrabe. Vos te preguntaste alguna vez por qué la África está dividida en tantos países en tantos estados con límites tan absurdos como los que tiene África. Si uno mira el mapa de África dice esta geografía política es delirante. Bueno, esa geografía política es el resultado de que la división política de África surge de las luchas entre las potencias coloniales por repartirse todo el continente y adentro de cada una de sus posesiones por enfrentar a las distintas etnias entre sí colocándolas en distintos países pero en proporciones diversas para que siempre haya problemas de minorías y mayorías adentro de África en cada uno de los antiguos típicos casos departamentos de la Francia colonial que mientras Francia fue colonial y mientras era en posesión de Francia esas áreas se llamaban África Occidental Francesa y África Oriental Francesa adentro había varias provincias digamos coloniales que cuando fue la independencia lo que hicieron no fue independizar en los conjuntos de África Occidental y África Oriental no dividieron más le dieron a cada provincia estatus de nación independiente no sé si me explico lo que quiero decir sí sí eso se llama dividir para reinar y qué ejemplo más tremendo podemos dar y más cercano a nosotros de dividir para reinar que lo que ha pasado en América Latina donde cada dos por tres hace muy poco tiempo hace muy poco tiempo acuérdense la oligarquía del oriente boliviano no estuvo a punto de conseguir o pelear por la independencia con respecto al resto del país no sé si se acuerdan con los populares bueno eso es el imperialismo divide para reinar permanentemente en la Argentina cada vez que gobiernan los neoliberales llegamos siempre cuando llegan a fondo al borde mismo de la disolución nacional siempre la Patagonia no la Patagonia es lo de menos yo me pregunto en la época de las finales de De la Rúa y de Menem si le hubieran hecho un plebiscito a los misioneros o a los jujeños si no hubieran querido unirse a un país progresista como Brasil o un país progresista como Cujuy por suerte gracias a la generación del 80 la Argentina tiene una conciencia nacional mucho más poderosa de lo que muchos piensan esto alguna vez lo vamos a discutir la relación entre Perón y Roca pero la verdad es que económicamente a esas dos provincias en el año 1999 en el año 2001 les hubiera convenido más pertenecer a países distintos a la Argentina países que tenían moneda propia que tenían moneda propia no como esa provincia que tuvieron que poner su propia monedita provincial para sobrevivir a la política neoliberal abriste una puerta y una ventana que no teníamos así que vamos a dejarla acá porque necesitamos que nos nutra otra vez nos parece sumamente sumamente interesante este haberte llamado y poder disfrutarte Néstor te agradecemos muchísimo todo esto que nos tiraste arriba por favor por favor ustedes saben cuantos los quiero de verdad un abrazo enorme a todos y ojo votenme bien el domingo no me hagas matada hay que reventar las urnas si así es muchísimas gracias por favor hasta luego compañeros la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza la bandera que para un peronista no debe haber no debe haber que para un peronista lo que no debe haber que para un peronista